El entrenador del municipal de Pérez Celedón continúa estable tras el diagnóstico de neumonía por el cual se encuentra internado en el hospital Escalante Pradilla. Uno de los hombres que tiene varios años de ser compañero de Yacone es Omar Rollero, quien junto al resto del cuerpo técnico están trabajando el equipo de cara al partido del domingo contra Herediano. Vamos a esperar ahora cómo está el acta médica para el día sábado o algo y esperemos a ver, porque sí esperamos que el profe se recupere lo más pronto. Los guerreros del sur siguen trabajando normal, sabiendo que tienen un partido importante contra los florences, aunque Rollero es claro que asumieron algunos papeles que siempre ejecuta el entrenador argentino. Y bueno, la situación lleva a eso, a tomar de pronto iniciativas en otras cosas, donde normalmente las hace el profe y solamente sería eso, el compromiso siempre ha existido. En cuanto a la preparación para el domingo, los generaleños trabajan algunos aspectos puntuales. Recobrar un poco las cosas que tal vez hemos venido perdiendo, ratificar lo bueno que hemos hecho, recuperar jugadores y tener a todo el mundo a punto para el partido. Yacone se encuentra internado desde el lunes anterior. Más información www.youtube.com